Created with free version for non-commercial use... Lo que siento, tú sabes lo que pienso de ti, te deseo un feliz cumpleaños, ojalá gentil señorita, desde hoy construyas un bello mundo, un mundo venturoso, y hacia el futuro lleno de momentos dichosos, donde disfrutes el cielo, el sol y muchas noches bellas, con un coro de ángeles, cantando para ti, con dulzura y amor profundo, con aromas y colores, bajo la luna tenue, y con plateadas estrellas, tus quince años señorita. Gracias por ver el video.